El Tribunal Constitucional determinó rechazar el pedido de nulidad sobre la sentencia constitucional de la repostulación que fue planteado por el abogado Carlos Alarcón por dos motivos. Uno, porque el documento fue mal planteado en su demanda en lo que refiere a los denunciados y por no ser parte accionante de ese proceso. Al Tribunal Constitucional hasta la fecha llegaron tres memoriales solicitando la anulación del fallo constitucional que viabiliza la repostulación de autoridades electas, entre ellas el presidente Evo Morales. De estos procesos uno ya fue resuelto y los otros están en etapa de notificación, según informó la magistrada Karen Gallardo, miembro de la Comisión de Admisión. Puedo informarles que el trámite se está corriendo según el término, tenemos plazos y la Comisión de Constitución se van a sacar los decretos que correspondan dentro de esos plazos y van a ser legalmente notificadas a las partes. No puedo yo dar mayor opinión porque sería emitir un anticipo de criterio y eso es causal de excusa. Tengo entendido que son dos recursos, los dos, los dos tienen que estar en plazo y se están resolviendo. ¿Hasta cuándo se convierte? Yo creo que al final de esta semana va a haber notificación legal, el vuelo reitoral estamos en plazo todavía, el respuesto es el curso de nulidad que han sido planteados. Sí, está pendiente la notificación porque es un trabajo de tres miembros de la Comisión de Admisión, en ese entendido entenderán que se tienen que revisar tres autoridades, entonces no es rápido, pero ya está definido, se va a notificar. Los memorieles que aún resuelve el Tribunal Constitucional fue presentado por Cívicos y una organización de abogados de Santa Cruz.